Y empezaremos una logística de distribución que en su momento se les haremos agarrar esperando que ustedes también como parte de este proyecto nos acompañen y ayudamos a cada una de las colonias del municipio donde existe esa necesidad a llevar un obsequio o una cobija para la gente de ahí. ¿Qué está haciendo el gobierno municipal? Únicamente aportando lo que tenemos, el recurso humano y el recurso material. La idea es que un grupo de ocotianes está preocupado porque Ocotlán sea más que una ciudad metropolitana, es decir, que está preocupado porque Ocotlán sea una gran familia donde de veras nos quitamos 5, 10, 15 meses por no serlo a alguien más. Porque también habrá que decir que no únicamente diciembre, empezó una época representativa, pero al final de cuentas lo que nosotros tengamos y lo que podamos aportar nos va a llegar al doble. ¿Qué les pedimos a ustedes como medios de comunicación? Que agradezco muchísimo, como siempre el apoyo de todos, es que durante esta etapa que arranca el 3 de diciembre hasta el día 31, nos respalten en sus espacios con las posibilidades que ustedes tienen de difundir para que vayamos fortaleciendo esa cultura del turismo a la gente. Que les dejemos esa inquietud de cuán importante puede ser que una persona venga con un solo juguete, que una persona venga con una sola cubica y la deje en el centro del copio y la satisfacción de saber que con ese pequeño juguete, que con esa cubica, esa persona ya contribuyó a que alguien más tenga una mejor Navidad y que seguramente también le va a dejar una historia que contar, historias que hacen vida. Entonces, eso es lo que sí les vamos a pedir a todos ustedes, que nos puedan apoyar muchísimo, que le tenemos muy fuerte, porque no se trata de tener, que si bien es cierto es un punto que vamos a abordar, no se trata de tener a grandes empresas como Celanese, como Nestlé, que nos han apoyado y que nos apoyan mucho, pero no se trata de mover nada más a esa empresa que venga y nos deje a lo mejor 300 cubijas, no. Lo más importante es que se vea el apoyo de la gente de Ocotlán, que sea de cubija en cubija y de juguete en juguete como logremos tener algo grande que dar.